buenas qué tal bienvenidos a otro vídeo sobre seo soy su director un feo consultor seo y hoy traigo otro caso práctico y tip de acuerdo a nivel deseo para shopify de acuerdo para algunos problemillas que estamos detectando con los de nuestros clientes y soluciones a nivel deseo técnico que podemos aplicar entonces la solución a uno de estos problemas poco a poco lo vamos documentando las soluciones que vamos encontrando como como ponerlo en index o cómo trabajar los canonicals y hoy os traigo cómo solucionar de acuerdo el problema de los listings de productos que shopify manda un enlace a una url canónica a la url de producto lo explico mejor y os voy a dar un ejemplo que está pasando que gran parte de los temas de shopify de forma dinámica la url que se crea para el producto es la que se encuentra en collections de acuerdo cuando la que se está indexando es la url de producto que está en products vale entonces lo que pasa aquí es que estamos haciendo un traspaso de page rank a una url donde tenemos un canonical a otra url esto porque se pasa porque se hace no porque las dos url son el mismo contenido es la misma fecha de producto y esto de forma natural o bueno de forma predeterminada shopify ha creado un canonical al producto para que no tengamos contenido duplicado sino igualmente aunque no estuviese ese canonical lo más seguro es que google detectarse a una canónica en base a los datos intrínsecos que tuviésemos a nivel de la zona interna pero bueno no entraremos en esto entonces para eso cuál es el problema si el contenido duplicado de por sí google ya no detecta el problema es el traspaso del page rank estamos haciendo traspaso de page rank o autoridad a una url que está apuntando a otro a otra url con un canonical con lo cual es una contradicción estamos priorizando el lanzado interno a una url que no está indexando mientras que la otra no está reduciendo autoridad entonces cómo solucionar esto y aquí vamos al tema este es el problema vale y ahora le damos una solución primero de todo hay solución se tiene que tocar el zinc liquid de ese pifá y que ahora vemos un ejemplo real pero vamos a ver lo que está pasando pues en eso pifá y por ejemplo de proyectos donde vemos que está sucediendo esto pues por ejemplo en este caso si os fijáis veis aquí pone conexión entró entonces esta url de colección si ahora la abro vale veréis que tiene un canonical vale bueno en este caso me está haciendo incluso una redirección pero tiene un canonical apuntando a la url de products vale entonces esta pero incluso se sacó la variación me está apuntando a esta canónica con lo cual desde el listing está haciendo alza de interno a una url que tiene un canonical lo que estaba comentando otro ejemplo más real vamos al caso de singular una de las fuentes a nivel deseo que se está llevando un montón de tráfico orgánico para los diferentes tipologías pues en este caso lo vemos vale esta es la ficha del producto que he entrado anteriormente y también tiene el canonical lo veis collections y aquí products entonces si tiro para atrás está la colección de oro diamantes vale tendríamos que entrar para para que posiciona esto pero aquí vemos como todo es collections collections colección 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 todas estas urls y ahora yo entro es lo que estoy comentando de acuerdo tiene un canonical apuntando a la anterior que es la de products con lo cual queremos que la de products enlace desde los listings como conseguimos esto primero de todo y os demuestro que por ejemplo en el caso de patrón melón que es un shopify es muy importante entonces pues por ejemplo vamos a libradores y como las fichas de productos pues tienen mucha importancia para el posicionamiento porque se buscan como un satisfactor como el satisfactor mismo lo que podemos ver es que aquí veis que la url es productos directamente entonces ya se demuestra obviamente que un gran player como es plátano melón que también tenemos que eso práctico se está haciendo vale y ahora vamos a ver cómo vale me habéis dicho vale he entendido el problema incluso ya lo sabía antes de ver el vídeo también la solución no vale esta es la solución tenéis en el artículo documentado paso a paso vale aquí tenéis los pasos pero ahora yo os enseñaré en este vídeo práctico entonces entramos en esta web vale que tendríamos que teníamos en la parte de cims vamos a los teams vamos a la parte de editar el código en code y aquí es donde tenemos que entrar vale va cargando pero no pausa mientras genial entonces se nos abre la parte de tercindo y aquí para temas de redirecciones que esto lo vimos en un vídeo anterior para componerme index que aquí lo tenemos y ahora para tratar todo el tema este de que las urls dinámicas que se queden con collections se pongan a de products tenemos que ir a la parte de pero voy a cerrar la parte de templates tenemos que ir a la parte de snippet de acuerdo que es a nivel de visualización y en este caso en nuestro caso en particular la lista del producto está en esta plantilla en products grid item liquid vale entonces para encontrarlo tendríamos que hacer control f control v para esto lo dejaba este es lo que tenemos que encontrar mal dejado en el artículo hacemos control f y en este caso pues ya no me está apareciendo vale a ver genial entonces aquí veis como en el vídeo anterior ya lo ya lo modifique vale con lo cual si ahora aquí pego déjame déjame ver esto y están todos aquí vale con lo cual aquí estaría bien vale entonces aquí y ahora sí le doy a a 6 y refresco me voy a bolsas para hacer en lo para trasladora es que me pone producto somos que ya hicimos la modificación entonces esto antes lo que había básicamente era cuando a veces bien y entonces son no aquí en este caso eran tres vale lo veis todos aquí entonces todos estos los hemos sustituido por este y ya se ha puesto vale con lo cual para que veáis un ejemplo real este caso por si vendría aquí y pegó esto como aquí pero esto vengo aquí pero esto vengo aquí y pegó esto vale aquí vale aquí vale aquí vale aquí vale aquí ahora vale aquí ahora y ahora hago un refresh vale esto lo he cargado es que a mí ya me sale collection porque me está haciendo el cambio dinámico vale con lo cual esto es lo que de forma predeterminada viene 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 shopify vale ahora si entras aquí me va a mandar a la de colección veis que tiene el canonical con lo cual para cambiar esto vale voy a dejar como estaba como ya lo habíamos solucionado y lo mismo pongo control ese lo que teníamos antes me lo encuentra lo borro esto es lo explico en el artículo aunque en espacio fácil tiene mucha historia el tema es saber él lo importante es a nivel deseo saber por qué lo hacemos esto aquí hay otra obviamente cada plantilla tiene su historia pero decir que google shopify lo tiene de forma predeterminada con lo cual encontrar en vuestra pantalla donde están en principio ya no tengo es que no me sale el asset se ha guardado voy a hacer refresh estoy volviendo loco actualizó y ahora si no ha salido nada mal aquí lo veis products ya lo tendríamos vale con lo cual estamos enviando page rank directamente a products de esta forma pasamos directamente el traspaso de petrang a esta url que es la buena lo dicho espero que haya sido de utilidad del vídeo en cuestión vale y cualquier duda al respecto sobre seo para shopify tema de no index lo vimos ya en un vídeo anterior etcétera y cosillas relacionadas con el robots txt o sitemap que ya os digo ahora que no se puede tocar pero se puede buscar alguna solución pues me los comentarios y lo resolveremos de acuerdo tenga un abrazo chao